ok seguimos a puro encargo en el mapa pico big salmon en shukong canadá hoy vamos a trabajar con la dinborn de 150 shariot utility track by m1 81 basada en una ford una camioneta ford serie f con 200 litros de combustible le puse neumáticos todoterrenos de 41 pulgadas y la atracción total cambiable también le puse atrás esa cabina de servicio que tiene herramientas escuchamos luces los de freno luces de freno reversa está bueno me gusta esta cabina de servicio estamos por dentro un poquito los espejos no funcionan no importan unas cinco plazas está bastante básica pero lo lindo de este vehículo es verlo de afuera vamos a ir hasta el lugar del encargo y seguimos se puede pelear un poquito con el agua que está bastante profunda y llegamos al punto del encargo que se llama camino equivocado necesito tu ayuda mi primo conducía en dirección a las montañas por la noche y su camión se averió justo en la cima estamos pensando cómo sacarlo de ahí podrías ayudarnos las recompensas van a ser 5100 dólares más 550 puntos de experiencia aceptamos comenzamos el seguimiento y nos vamos a buscar el camión de este muñeco ok camino equivocado bueno voy a tratar de tomar por el lado de la vía pero más derecho que hay me gusta el vehículo queda bueno con esa cabina de servicio me gusta por lo diferente por lo distinto porque yo jamás usé esa cabina de servicio nunca tuve necesidad vamos como de rally acá de costado el Dearborn se la banca a ver si es por acá si estas vías son son todopoderosas muchos vehículos no pueden cruzar las vías cuando los traigo para acá les cuesta un montón este por lo menos pudo pero es increíble que hay vehículos potentes los quiero hacer doblar ahí sumamente simple y no puede sería por ahí lo más corto pero no la voy a meter ahí porque ahí está muy profundo y a pesar de que el vehículo tiene su potencia yo creo que me va a tomar más tiempo pasar el charco ese que dar esta vuelta pues sí ya está y todavía yo creo que todavía estaría si hubiera ido agarrado por ahí por ese charco grande todavía estaría peleando con el agua bastante profundo wow a la medida come on Dearborn está bastante lindo la camioneta esos neumáticos como que le quedan un tanto grandes pero funcionan muy bien y como en esta parte del mapa hay mucha hay mucho agua mucho tronco en el agua tener una buena altura es fundamental la verdad quizá no tanta potencia pero sí altura bueno acá está el camión de de Robert pero además de que hay que llevárselo hay que arreglarlo hay que repararlo entonces vamos a reparar con el internacional el internacional all-star dio para todo si buenazo bueno ahora voy a tratar de pegar la vuelta acá para salir por donde entramos porque por el otro lado creo que se angosta mucho a ver Dearborn querida con paciencia muy bueno che me agotaron también como le quedan los escapes escapes de camión grande y ahora la onda va a ser chiardo al low star y irnos tomaron los vientos de acá metódicamente zona roposa aunque en realidad estoy viendo que no sé si es mejor llevarme al low star manejando el low star porque wow ha quedado trancadazo come on porque lo arreglé al low star pero con toda esta roca lo voy a dañar de vuelta me parece no pensé en eso pero bueno espero que sea un poco el daño del low star y lo vuelvo a reparar con lo que le quede al a la cabina de servicio de la Dearborn hay que ver fullito acá bueno si pasa la cabina de servicio el low star también tiene que pasar acá vamos que hoy te pasó el traste por ahí vamos come on pero tiene una manía con trancarse es el low star y por qué tampoco va para atrás amigo porque está bien no vas para adelante pero por qué no para atrás ok Ok, no problem. Así son los rescates dificultosos. Nos vamos para la casa de Robert. Los arbolitos, los tronquitos que hay en el agua. Mamita, no se mueve, loco. No se mueve, ni para adelante ni para atrás. Qué hijo de una gran... Pero queda trancado mal, eh. Trancado, trancado mal. Insufrible. Otra vez. Es como que no es capaz de... ...de pasar por esos troncos, eh. El Lostar hace lo suyo también, entrancar toda la maniobra. Sí, complicado. Lento. Pero se mueve. Qué es lo que importa. Creo que es para la izquierda, Pedro. ¿Viste cómo es? Mejor... echar un vistazo al mapa. Lo que pasa es que de acá ya me saco encima estos caminos bravos. Si hubiera agarrado para la derecha. Está cerca a la vía, pero... Nada me... garantiza que por la vía sea fácil. Prefiero que sea un poquito lento, pero no volcar. Al menos no volcar... Al menos no volcar... ...la turbo. Que por la vía hay mucha inclinación lateral. No, va lento de todos modos esto, eh. Lento en cualquier circunstancia. El Lostar no es un camión... ...pesado... ...gigante. Es más, con la altura que tiene el Lostar... ...tranca... mucho, eh. En los troncos, en las rocas... Estoy desesperado por salir de acá. Me va... voy a salir de acá. Ya está. Acá está. Acá fue. Acá fue de arbolito, de troncos. Vamos a probar con la vía. Acá de repecho con bastante barro. No, no, no. No, no. No, no. Esa es lo... ...lo peligroso acá. Esa es la zanja que hay. Si vuelca el lowstar no va a ser problema El tema es si vuelca la dirbo Si, dale, todo bien Todo bien, todo bien No vuelques, loca Y quedate quieta Se queda quieta Me va a jorobar la vida Bueno, olvídate, para mover a este Pero en serio, lowstar ¿Pero qué? ¿Sabes qué? Mirá Te llevo de techo igual, no me interesa, loco Está peleando mucho No le sirve nada Y no es capaz de cambiar De lugar Con esos fierritos de la vía, loco No, jo Mirá, no puede doblar Pero mirá que no pasa solo en esta camioneta Pasan muchos, pasan camiones grandes también Es bien insufrible Que la vía, el metal No le permita pasarse para el otro lado Con las ruedas que tiene Patético Absolutamente patético De las cosas que tiene patético El snow runner Como esos arbolitos chiquititos Que tienen más fuerza que un camión grande, pesado Lo chocas al arbolito y es como chocar una montaña Nos llevamos al lowstar de cualquier manera Bueno que es cerca Se hace lento porque bueno Los vehículos No tienen la superpotencia Tiene una opción de motor Overpower La Dearborn Pero no le quise poner No me gustan los overpower Creo que lo voy a tener que reparar un poco más Sí Como pensé Ahora creo que sí No me debería decir Nada ¿Estará bien acá? ¿Sin combustible? Es cierto Lo tengo que repostar también Lo tengo que reparar Lo tengo que repostar No sé Capaz que me pide que le traiga una pizza Yo qué sé Mamita A ver ahora Es lo que te hace siempre El snow runner Te deja enganchada la marcha en alta Y bueno Camino equivocado Y eso que pensábamos Y eso que pensábamos Llamar a un helicóptero Gracias Sí A un cargo Wow Recompensas 550 puntos de experiencia Más 5100 dólares Qué bárbaro Qué bárbaro Un encargo más Hecho Y un encargo menos para hacer Me están quedando pocos Y los voy a terminar todos A como de lugar Bye